Cuerpos, camionetas que se acercan a los niños. Porque hay muchos puntos en Michoacán donde están pasando muchas cosas. La seguridad en Michoacán ahorita está un poquito baja. Pues últimamente en Michoacán se han suscitado varios hechos graves, ¿no? Y yo creo que muchos turistas están espantados y no quieren venir. Mucha inseguridad tanto, bueno, más por las mujeres. De verdad que estamos muy carentes. Ya no puedes salir seguro a la calle porque siempre estás pensando que algo pueda pasar. Quiero hacer una invitación a todos los jóvenes michoacanos y a los jóvenes de México para integrarse a las filas de la Guardia Nacional. Dentro de los beneficios que puedes obtener son servicio médico integral, fondo de ahorro y salario acorde a la jerarquía. Vestuario de equipo, alimentación y alojamiento. El personal que logra ingresar a la Guardia Nacional puede seguir superándose profesionalmente al ingresar a cualquiera de nuestros planteles militares de nuestro sistema educativo militar. Para mayor información, contamos con un módulo de información y un módulo de reclutamiento aquí en las instalaciones del 12 Batallón de Infantería. Recalcarles que cualquier trámite para ingresar a la Guardia Nacional es completamente gratuito. Los invitamos a que acudan para que ingresen a la Guardia Nacional. Quiero decir... Muy buenos días, muy buenos días querido auditorio. Bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 grados. Pues hoy, hoy es jueves, jueves 11 de febrero del 2021. Son las 7 de la mañana con 4 minutos. Yo soy José Maldonado y vámonos. Directo a la información. Este día, 90 grados con José Maldonado. Con avance del 50%, se inaugura pista e instalaciones militares en base aérea en Santa Lucía. Refuerza INE módulos de atención para la presión de credenciales para votar. Vigilan más de 3 mil elementos de policía en Michoacán. Cumplimiento a normas sanitarias. Agencia australiana confirma tsunami tras sismo de magnitud 7.7 en el sur del Pacífico. Bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 grados. Pues hoy, hoy ya es jueves, jueves 11 de febrero del 2021. 11 días de este, el segundo mes de este año 2021. Un mes y año difíciles, un mes y año complicados, un mes y año preocupantes. En todos, pero en todos los sentidos. Llámesele temas financieros, en temas sociales, en temas de política, en temas de educación. Por supuesto, lo que nunca, nunca puede faltar, los temas de corrupción. Y de la mano, la inseguridad. Es triste y lamentable, pero una realidad. Una realidad donde vemos de todo. Donde vemos desde funcionarios municipales, desde funcionarios estatales y federales, que, pues, son envueltos o no se pueden, o no se quieren quitar o curar, como, valga por así decirlo de manera sarcástica, pues, este cáncer, esta enfermedad de, de la corrupción. Porque, pues, les deja mucho. Porque se enriquecen de esa manera. Porque le quitan, le roban a usted lo que, pues, con mucho esfuerzo y sacrificio consiguió o consigue para llevar el pan de cada día a su hogar. Y que esto, esto a los funcionarios no les importa en lo absoluto. Que, y no les importa ni siquiera que haya una crisis financiera. Una crisis financiera que luego sea agudizado más por esta crisis sanitaria. No les importa en lo absoluto nada. Que incluso escuchamos, y hemos escuchado en este espacio informativo aquí, en este estudio, testimonios de personas que dicen ser testigos de cómo las autoridades son aliadas, incluso con el propio crimen organizado. Así, como usted lo escucha, del propio crimen organizado. La delincuencia o el gobierno aliado, aliado con los criminales. Y esto, esto es una realidad. Esto, le digo, lo hemos escuchado de los propios testigos, de las propias personas que, pues, lo ven y lo viven. Es triste y lamentable, pero es una realidad. Incluso, le comento, le informo que el día de antier, el día de ayer antier, ayer nos llegó por ahí un citatorio. Un citatorio por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán. Todo por exhibir lo que, pues, un funcionario, ¿sí? Un fiscal de esta fiscalía, el fiscal regional de Sitácuaro, Michoacán, es señalado y es denunciado públicamente en un evento público por comuneros, por habitantes de aquel municipio del oriente del estado de Michoacán, de estar inmiscuido, de ser aliado, de ser aliado de la delincuencia organizada. Sí, por señalar y publicar lo que el propio testimonio, las propias víctimas, luego han denunciado el secuestro. Hay denuncia ante la Fiscalía General de la República por secuestro de una persona, un civil, un joven, allí por el fiscal de justicia, el fiscal regional de justicia de aquel estado, de aquel, de aquel, de la región, perdón, de la región oriente del estado de Michoacán, que es en el municipio ya de Sitácuaro. Así, y, pues bueno, por supuesto que cuando se publica lo que es, cuando hablamos de la verdad, cuando nos conducimos con ética y profesionalismo, y por supuesto sin tapar ni callar nada, claro que se pisan callos, por supuesto que se molestan, por supuesto que no les gusta en lo absoluto el que se hablen las verdades, el que se exhiban, se exhiban todas, todas, pues las travesuras, por así decirlo, querido auditorio, que hacen, de qué manera y cómo se enriquecen, de qué manera y cómo hacen, pues allí, abuso de autoridad en todos los sentidos. Así como usted lo escucha, así como usted lo escucha, el fiscal, imagínese usted, aquel encargado de hacer justicia, el encargado de, pues, ver y velar por los derechos de los ciudadanos, y por supuesto para ayudar en un determinado momento, y velar por las víctimas, pues estos los revictimizan. Así como usted lo escucha. Imagínese nada más la denuncia, una denuncia, ante la Fiscalía General de la República, a este funcionario, el fiscal regional en el oriente del estado, en Sitacuaro, Michoacán, denunciado, valga, por secuestro. Y, bueno, le voy a dar lectura para que, para informarle de cómo y qué fue, lo que, pues, envía precisamente, o cómo nos hacen llegar este citatorio, este citatorio ante la Fiscalía, en la Fiscalía de Justicia de General, General de Justicia del Estado de Michoacán. Un, pues, un citatorio que de verdad me da risa, me da risa, no es el primero que, con el que quieren intimidar a este medio de comunicación, con el que nos quieren, por allí, pues, callar. Lo que no, no haremos. Nunca callaremos. No, jamás callaremos, ni cambiaremos nuestra línea editorial, en lo absoluto. Lo digo, querido auditorio. Y dice, más o menos, así, luego, es una, una hoja membretada de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán, y dice así, Fiscalía General del Estado de Michoacán, ciudadano José Maldonado, calle, domicilio, o ahí va el domicilio, y demás, dice, por medio de la presente, le hago, dice, leado, leado, no dice le hago, leado, los errores allí, como siempre, de, pues, esta Fiscalía Especial, porque está en la Fiscalía Especial, para delitos especiales, imagínense, nada más, o sea, del Estado, dice, por medio de la presente, leado, de su conocimiento, que, el suscrito, maestro Carlos Alzati Velázquez, agente del Ministerio Público de la Unidad, de Asuntos Especiales, integra, la carpeta de investigación con el número de expediente, de CITAC, por un número tal, X y Y, y CONUC, un número único de carpeta, X y Y, los números, por un hecho, de, dice, de apariencia, apariencia del delito de privación, de la libertad, de la libertad personal, cometido en la grave de Felipe Santiago Ramos, es por ello, bueno, ahí ya, se me fue, y bueno, es por ello, que, le informo, que deberá de comparecer, ante esta autoridad, el día jueves, o sea, el día de hoy, el día jueves, 11 de febrero del 2021, en punto de las 19 horas, dice, con el propósito, de que le sea, recabada, su entrevista, en calidad de testigo, imagínense nada más, o sea, me da risa, créanme, pero bueno, en calidad, dice, a ver aquí, en calidad de testigo, en las oficinas de la unidad de asuntos especiales, que se encuentran ubicadas, en el periférico, el domicilio de la fiscalía, y demás, dice, bueno, la fiscalía, o de lo, dice así, fíjense nada más, luego, o de lo contrario, se hará acreedor, a un medio de apremio, ahora sí, me le pusieron de apremio, porque, me han mandado citatorios, y luego, un medio de apremio, o sea, me van a dar un premio, o no sé, y así lo han hecho, y así se los he, se los he informado a usted, eh, dice, un medio de apremio, se hará acreedor, de un medio de apremio, consistente, en una multa, de 100 unidades, de medida, y actualización, así, de conformidad, a lo que señala, el artículo 104, fracción primero, del código nacional, de procedimientos penales, o sea, me están, allí queriendo, pues, meter miedo, o qué, híjole, tengo que presentarme, porque si no, me van a, allá a multar, o demás, o me van a privar, de mi libertad, me van a meter a la cárcel, ellos si pueden, en ese sentido, bueno, vamos a ver, vamos a esperar, y a ver qué es lo que van a hacer, qué es lo que van a hacer, porque, seguiremos publicando, seguiremos, ahí, hablando de todas las fechorías, de todo lo que haga, y por supuesto, con fundamento, los testimonios, y todos los vamos a ir ahí, vamos a, irlo presentando, usted los va a ir escuchando, querido Vitorio, va a ir escuchando, a las víctimas, y demás, pero en fin, lo que quieren es callar, por supuesto que no nos callarán, no callaremos en lo absoluto, y le seguiremos dando voz, voz, a todas aquellas víctimas, de verdad, que, pues sean, eh, violentados, en todos los sentidos, por las propias autoridades, como en este caso, imagínense nada más, el encargado de hacer justicia, violentando los derechos, privando incluso, de la libertad, secuestrando a una persona allí, pero bueno, lo anterior, de conformidad a los que establecen los artículos 1, 20 y 21, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los números 2, 91, 109, 113, 127, 128, 129, 130, 131, 215, 360, del Código Nacional de Procedimientos Penales, siendo el numeral 215, bueno, ahí ya son otras cuestiones ahí que, que me ponen, en el, la misma ley, el código, la Constitución, y demás, artículo 215, obligación de suministrar información, de suministrar, obligación de suministrar información, toda persona, o servidor público, está obligada, a proporcionar oportunamente, la información, que requieran el Ministerio Público, y, la policía, dice, en el ejercicio de funciones, de investigación, de un hecho, de un hecho delictivo concreto, en caso, de no ser, de no comparecer, o en caso, de ser citados, para ser entrevistados, por el Ministerio Público, o la policía, tienen obligación, de comparecer, y solo podrán excusarse, en los casos, expresamente privados, de la ley, en caso, de incumplimiento, se, incurrirá, en responsabilidad, y será sancionado, de conformidad, con las leyes, aplicables, así, y, pues bueno, ese es, abajo, el agente, del Ministerio Público, adscrito, de la unidad, de asuntos especiales, asuntos especiales, de la Fiscalía General, del Estado, de Michoacán, todo, por, eh, hablar, las cosas, como son, exhibir, lo que es, darle voz, a las víctimas, y les, seguiremos dando la voz, por supuesto, no callaremos, jamás, permitiremos, que nos intimiden, jamás, permitiremos, que corruptos, como lo estamos viendo, como personas, como, como este, sujeto, que, se desempeña, como, fiscal regional, en el, allá en el municipio, de Zitácuaro, nada más, violentando, los derechos, y que les molesta, que los exhiban, les molesta, que se, se publique, imagínense, nada más, nosotros lo que hacemos, es, uso, de un derecho, constitucional, que jamás permitiré, se violente, nuestro derecho, el derecho a informar, y demás, y nos sigamos, hasta donde sea, este, posible, hasta las instancias, internacionales, como lo hemos hecho, en otros casos, y en diferentes casos, porque no callaremos, y no permitiremos, que nos quieran, pues, violentar, ahí en nuestros derechos, imagínense, este, las intimidaciones, bueno, por favor, lamentablemente, luego sí, hay, a quienes sí les, hacen efecto, a quienes sí les da, por allí, el miedo, sí los intimidan, aquí no, aquí no pasa eso, señor fiscal, tenga cuidado, ya no siga, allí de mañoso, ya no siga, de, pues, violentando, los derechos, cumpla con lo que se le mandata, y que además, con este tema, con estos hechos, usted ni siquiera debería de estar, allí desempeñando esta función, se lo digo de verdad, usted lo sabe, usted conoce la ley, y, pero, en fin, así las cosas, en, en, antier, no me equivoco, el día de antier, por allí, comuneros, habitantes, de aquella región, lo señalaron, de querer obligar, así, de querer, de querer obligar, y ahí está la nota, ahorita lo vamos a, a ver, obligar, a las personas, a los habitantes, de apoyar, escuche usted, y al fiscal, eh, al fiscal lo señala, de que apoyaran, a un grupo criminal, de que se aliaran, a un grupo criminal, así, lo dicen, así, lo, señalan, en su cara, en un evento, donde, por supuesto, él estuvo presente, así las cosas, y eso, es lo que quiere que callemos, eso, es lo que no les gusta, que se publique, que se hable, que se diga, entre otros señalamientos, que hay por allí, y poco a poco, escuchando los testimonios, de acoso, y, y demás, extorsiones, y muchas cosas más, ya lo escucharán, pero en fin, vamos a hacer un recorrido, un recorrido, por el portal de noticias, más importante, y en esta mañana, el cártel de los cristaleros, es el cártel, que ya, este, opera, precisamente en Zitacuaro, es el más, trafican droga, extorsionan, despojan, asesinan, y, los encubre, pues, el, el gobierno, así, entre ellos, por supuesto, el fiscal, así como, lo señalan, lo señalan, los propios habitantes de allá, el fiscal regional de Zitacuaro, Michoacán, otra nota, sobre este mismo tema, el fiscal regional de Zitacuaro, obliga, que es la denuncia, que lo hicieron en público, la denuncia, ahí, ahí está el audio, y tenemos el video, tenemos todo allí, el fiscal regional de Zitacuaro, obliga a comunidades, a unirse al crimen organizado, así, lo confrontan, habitantes del municipio de Zitacuaro, Michoacán, con avance del 50%, hoy se inaugura, la pista de instalaciones militares, el día de ayer, sí, la pista de instalaciones militares, en base a área, Santa Lucía, ya se inauguró, Atlético Morelia, pierde 2-1, ante Cimarrones, y ahora, ¿qué le parece? Lo invito a que me acompañe a ver juntos, un día como hoy. Un día como hoy 11 de febrero, pero del año de 1894, mora en la Ciudad de México, José Tomás de Cuellar, quien fue destacado en el mundo de las letras, en el periodismo, y en la política. En 1913, el general Victoriano Huerta, simula un ataque a la ciudadela, para aparentar ser fiel a Francisco I. Madero. En el año 1992, el Papa Juan Pablo II, decidió que cada 11 de febrero, se celebraría la Jornada Mundial del Enfermo, debido a que este mismo día, se corresponde con la festividad católica, de la Virgen de Lourdes, a quien se le acredita, una amplia variedad de milagros, en la cura de muchas personas, que tenían sus días contados, durante este día, se busca que todas las personas, se solidaricen con los enfermos, de su comunidad, llevándoles no solo medicamentos, sino también sosiegos, y caridad cristiana. Bueno, quiero mandar saludos, saludos muy especiales, a todos, a todos, a Vitorio, a todos aquellos que nos ven, y nos escuchan, a través de las diferentes, de las diferentes, y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 Y mientras el presidente de la República informa de este tratamiento donde él también se sometió, donde pues fue voluntario, el subsecretario de Salud de Gobierno Federal, Hugo López-Gatell, dice que no tiene conocimiento de ese tratamiento contra el COVID-19 del presidente de la República. Durante la tradicional conferencia, el subsecretario de Salud, Ujo López-Gatell, aseguró que no está familiarizado con los tratamientos anti-COVID en los que el presidente Andrés Manuel López Obrador participó. No puedo compartir nada, ya lo dijo el propio presidente, ya lo dijo Alcocer y ya saben quiénes son, los médicos que llevan el protocolo, señaló López-Gatell. Asimismo, el subsecretario abundo, el doctor Guillermo Ruiz Palacios y Santos, es quien lleva el protocolo de tratamiento anti-COVID de AMLO, y tal vez él pueda dar información sobre eso. Por otra parte, destacó que Guillermo Ruiz Palacios y Santos, quien es el subdirector de Epidemiología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, ha llevado varios protocolos de salud y es reconocido por participar en diferentes investigaciones clínicas. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Fernanda Torres. El presidente de la República ha sido criticado en todos los sentidos, de una y otra manera, de por uno y otro motivo, pero bueno, hay quien lo critica a su manera, en este caso Romero Hikes, dice que el presidente de la República está enfermo física, emocional y mentalmente. Así lo aseguró el coordinador de los diputados federales del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, quien declaró que el presidente Andrés Manuel López Obrador está enfermo física, mental, emocionalmente y de salud espiritual. Asimismo, en conferencia de prensa y a la pregunta de qué opinaba sobre el dicho del mandatario de que no le va a cambiar una coma a su propuesta de reformas a la ley de la industria eléctrica, el exgobernador de Guanajuato esto respondió. Deseo celebrar como mexicano el regreso del presidente a su función después de dos semanas de estar en aislamiento y con mucho pesar reconocer que tenemos un presidente enfermo, enfermo de salud física, de salud mental, de salud emocional y de salud espiritual, aseguró. De acuerdo con el legislador de oposición, López Obrador reapareció con el virus del odio, la soberbia, el intento de dividirnos y más de lo mismo. Está en el espejo retrovisor del Museo de Arqueología Política del siglo pasado. Y está con muchos modelos económicos y energéticos que sabemos que ya no funcionan. No ha entendido que el pasado es un lugar de referencia, no un lugar de residencia. Por su parte, para Romero Hicks, la iniciativa preferente enviada por el presidente provocará incrementar el costo de las tarifas eléctricas. Puede ocasionar la pérdida de empleos y afectaciones al medio ambiente, además de todo lo relativo a los compromisos internacionales firmados. Finalizó agregando el coordinador panista. Afirmamos que López Obrador está enfermo de poder. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda. Bueno, y además de críticas por la oposición y por los enemigos en un determinado momento, enemigos políticos, por supuesto. Bueno, también en el gabinete del propio presidente de la República hay quienes opinan luego diferente. Diferente en el tema de las medidas sanitarias y en el uso, por supuesto, del cubrebocas. ¿Sí? Chen Baum dice que aunque se tengan diferencias, diferencias en el punto de vista respecto al uso del cubrebocas, están en el mismo proyecto del presidente de la República. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, admitió que tiene diferencia de opinión con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en cuanto al uso del cubrebocas por la pandemia por COVID-19, pero evitó la polémica y reiteró que ambos son parte del mismo proyecto de transformación del país. No van a encontrar una confrontación entre el presidente de la República y la jefa de gobierno, jamás. Podemos no estar de acuerdo en el uso del cubrebocas o no, pero somos parte del mismo proyecto de transformación, aseguró. Asimismo, durante la conferencia mañanera donde reapareció López Obrador, luego de dos semanas de aislamiento por tener COVID-19, y repitió su negativa a usar el cubrebocas con el argumento de que ya no contagia. Por su parte, cuestionada al respecto, debido a su insistencia diaria desde hace meses para que los capitalinos usen ese protector de nariz y boca como medida preventiva de contagio del virus, Sheinbaum Pardo evitó, una vez más, confrontarse con Abner. Él tiene derecho, como saben, nosotros hemos estado orientando, es una política de la ciudad en torno a ese tema, hemos estado orientando en ese sentido, pero jamás hemos multado a ningún ciudadano. Él tiene sus razones para hacerlo y lo respetamos muchísimo, señaló Sheinbaum. Por otra parte, añadió, nosotros en general pensamos que es importante el uso del cubrebocas, pero con todo cariño y admiración siempre al presidente de la república. Posteriormente fue cuestionado, ¿no es un mensaje contradictorio al que ustedes están dando? A lo que respondió, no voy a polemizar sobre el tema, él tiene su derecho, nosotros también, y es algo que la ciudadanía debe decidir con base a la información que tiene. Claudia Sheinbaum admitió que habrá cosas que él opina de una manera y yo opino de otra manera, pero somos parte de lo mismo. Lo que algunos buscan es unas ocho columnas de confrontación entre presidente y jefa de gobierno, esa no la van a tener, finalizó Sheinbaum. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda. Y pues bueno, las críticas, señalamientos y demás no faltan en contra del presidente de la república. Grupos de oposición, como es en este caso, Prena, quien convoca a juicio civil contra el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, por supuestos privilegios durante su enfermedad por el COVID-19. Por supuestos privilegios durante su convalescencia por COVID-19, el Frente Nacional Anti-AMLO ha lanzado una invitación al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador para que acude el próximo 21 de marzo a las 11 de la mañana para un supuesto juicio civil en la esplanada del Monumento a Revolución. Según acusaciones de Frena, durante el confinamiento del presidente Amno, el mandatario recibió atenciones especiales, mientras otros ciudadanos han pasado por calvarios para poder conseguir atención médica u tanques de oxígeno para sus familiares infectados de COVID-19. Además, califican de incongruente al presidente, ya que en una de sus consignas de campaña y a lo largo de su administración, dijo apoyar primero a los pobres, por lo que el grupo Frena considera que el gozo de estos privilegios por parte de AMLO es motivo suficiente para un juicio ciudadano. Opiniones irrespetables. Por supuesto, la oposición nunca va a dejar de criticar. Así se hagan las cosas bien, en todo o mal, como quiera. Lo que sí le puedo decir desde mi muy personal punto de vista, sí, debe haber privilegios, sí hay privilegios en un determinado momento para un presidente de la República, el representante de nuestra nación, quien debe en un determinado momento, mientras permanezca en el puesto, debe de gozar, de cabal, salud en todos los sentidos. Y el Estado Mayor Presidencial, que dicen que desapareció, que ahí está, y ahí hay Estado Mayor Presidencial, y ahí su equipo de trabajo en todos los sentidos, se tienen que encargar de cuidar de la salud del presidente, de que se encuentre bien, y no nada más de la salud, de la seguridad y demás, de que no le pase, por supuesto, nada a nuestro representante, al presidente de la República. A nadie nos conviene, por supuesto, que se enferme, que lo lesionen, lo ataquen, lo agredan, lo muera. De verdad, desde mi muy personal punto de vista, a veces luego es respetable, digo, la opinión de cada quien, pero vean en otros países del mundo, por supuesto que cuidan la integridad, la salud y todo, en todos los sentidos de propio, los mandatarios, pues, de cada uno de los países. Y así debe de ser, en donde quiera. Pero, en fin, el uso de cubrebocas, el uso de cubrebocas es por respeto a quien se fueron. Así lo dice el Buki. Quédese cuenta de Twitter, este martes, Marco Antonio Solís, el Buki, lanzó llamado a la población a usar el cubrebocas, mencionado que era una señal de agradecimiento para el personal médico de limpieza y respeto a las personas fallecidas a causa de COVID-19. Asimismo, en su mensaje, el Buki menciona que usar el cubrebocas es una señal de respeto, empatía, solidaridad y salud para ti y todos los que te rodean. Por otra parte, también dice que es un agradecimiento para las, los médicos, enfermeras, personal de limpieza y muchas más que nos cuidan y están al frente. Además, es un respeto a los que se han ido en esta pandemia. Por otro lado, acompañado del mensaje, colocó una fotografía en la que se observa portando una mascarilla al lado de su esposa. Hay que recordar que apenas el lunes pasado tras reaparecer en público en la conferencia mañanera luego de permanecer aislado por haberse contagiado de COVID-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador se negó a usar cubrebocas. Y luego de los esfuerzos que hacen, pues, las autoridades, tanto civiles, estatales, federales y demás por tratar de combatir este enemigo mundial que es el COVID-19, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán pues hace lo suyo. Vigilan, ¿sí?, más de tres mil elementos de esta Secretaría, el cumplimiento de las normas sanitarias. La Secretaría de Seguridad Pública mantiene el despliegue de más de tres mil elementos en las diez regiones del Estado para vigilar el cumplimiento a las disposiciones de la nueva convivencia y evitar acciones que pongan en riesgo la salud de la población, precisó el titular de la institución, Israel Patrón Reyes. Durante la charla con medios de comunicación, el Secretario de Seguridad Pública destacó el trabajo que se ha llevado a cabo por parte de los elementos de la Policía Michoacán para atender reportes de manera oportuna ante los hechos que infringan las normas sanitarias que representan focos de contagio del virus COVID-19. En ese sentido, Patrón Reyes señaló que de manera permanente se operan dos líneas para recibir las llamadas de la ciudadanía. Nos auxiliamos mucho con el C5I a través de las llamadas anónimas del 089 y del 911, donde de forma clara nos señalan diversos eventos y una vez que conocemos el reporte, el C5I transmite al comisario correspondiente y nosotros nos activamos para desactivar eventos como los toritos de Petate, explicó. De igual forma, refirió que derivado de dispositivos de seguridad implementados en las últimas semanas en las distintas regiones de la geografía michoacana, se han asegurado a 34 personas al incurrir en faltas a la nueva convivencia y alterar el orden público cuando participan en actividades que ponen en riesgo a la población. Finalmente, refirió que de forma constante se desarrollan trabajos en materia preventiva para preservar el orden y el bienestar de la ciudadanía ante la contingencia sanitaria que se registra con información de la redacción para 90 grados, Gustavo Ruiz. Y bueno, en Portugal, escúchese, en Portugal, vuelven a repuntar los contagios por COVID-19, repuntan, se vuelven allí los rebrotes y demás, donde ya se supone estaba cuando menos combatido, cuidado, ya no había estos contagios. Autoridades sanitarias de Portugal informaron este miércoles que en el país se registraron 4.387 casos nuevos, cifra superior en comparación al balance de los últimos días. Portugal se acerca a los 775.000 casos positivos al virus SARS-CoV-2. Desde el inicio de la pandemia, basado en el registro de dirección de salud, en el país existen 774.889 casos confirmados y 14.718 muertes por COVID-19. Lisboa y Valle de Trejo son las regiones que han representado cifras alarmantes durante las últimas 24 horas con 2.197 casos y 77 fallecidos, mientras que en la zona norte añade a su balance particular 1.050 casos confirmados y 33 muertes. Ante este alarmante repunte, el primer ministro de Portugal, Antonio Costa, apoya el actual nivel de confinamiento y a la necesidad de prolongar las medidas establecidas hasta ahora. Con el fin de controlar el aumento de casos de COVID-19, cuanto mayor es la intensidad del confinamiento, más rápidos son los resultados, indicó el ministro. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Edson Guzmán. Bueno, luego de que ya estamos en este proceso electoral de este año, que se llevará a cabo en junio de 2021, junio de este año, y para, desde luego, que nadie se quede sin votar, si es que por allí tienen algún problema, algún detalle o algo por su credencial de elector, que es fundamental para el voto, para cumplir con esta obligación en estas próximas elecciones. Pues bueno, el Instituto Nacional Electoral refuerza módulos de atención para reimpresión de esta credencial para votar. El Instituto Nacional Electoral reforzó el servicio de los más de 840 módulos de atención ciudadana y diariamente atiende un promedio de 120 mil trámites para dar cause favorable al mayor número de solicitantes previo a la jornada electoral para la entrega y remisión de la credencial para votar con fotografía. El director ejecutivo de registros federales electorales, René Miranda, explicó que el 10 de febrero concluye el plazo para la inscripción por primera vez del patrón electoral, así como para los cambios de domicilio. Sin embargo, a quienes ya tengan cita o hayan obtenido su turno, se les seguirá atendiendo en los próximos días. A partir del 15 de febrero y hasta el 25 de mayo, los módulos de atención ciudadana continuarán abiertos para las y los ciudadanos que requieran la reimpresión de su credencial para votar con fotografía. Y quienes realicen este trámite tendrán hasta el 4 de junio, dos días antes de la elección para recoger su credencial. Informo para 90 grados, Berenice Suárez. Bueno, y en esta mañana yo le agradezco de verdad al presidente vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Michoacán, David Alejandro Delgado Arroyo, el haber aceptado la invitación para hablarnos de este tema, por supuesto de importancia para usted y para todos, para desde luego cumplir con nuestra obligación en este proceso electoral. Presidente, muy buen día. Muy buen día, Pepe Maldonado, a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias por la invitación. Presidente, pues bueno, a todo lo que da, en este caso y sobre este tema, el Instituto Nacional Electoral para tratar de que todos los mexicanos, contemos, desde luego, con la edad ya de votar, contemos con nuestra credencial para votar en este proceso electoral. Sí, efectivamente, el INE ha hecho todo un esfuerzo por tener disponibilidad de poder entregar la credencial para votar a la ciudadanía. Quiero comentarte, Pepe, que el día de ayer fue el último día en que el INE facilitó los trámites de solicitud de credencial para cambio de domicilio y para primera vez o inscripción a los jóvenes que cumplen 18 años o los cumplirán de esta fecha al 6 de junio. ¿Terminó ya ese plazo para aquellos que tenían extraviada la credencial del elector? No. No, 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 no. No, a ver. Los que acaban de cumplir los 18 años. Los trámites que concluyen es cambio de domicilio cambio de domicilio y inscripción por vez primera. O sea, cambio de residencia en un determinado momento. Sí, exactamente. También hay algunos otros como el de pérdida de vigencia o el de reincorporación que también concluyen. O sea, todo lo que afecte la base de datos del propio Registro Federal de Electores ya se detiene. ¿Por qué? Porque tenemos que saber cuántas boletas hay que imprimir. Tenemos que saber cuántas casillas hay que instalar. Tenemos que saber cuántos funcionarios vamos a necesitar. Por eso se hace un corte. El corte fue el día de ayer. Aunque quiero mencionarte que el día de ayer se atendieron a nueve mil cincuenta y cinco ciudadanas y ciudadanos en Michoacán. Solo el día de ayer. Nueve mil cincuenta y cinco. ¿Con ese trámite? Con ese tipo de trámites y todos los demás porque el INE estaba haciendo todos los trámites. Pero sí se le pidió a la ciudadanía que le diéramos preferencia a esos trámites. Aunque también debo de decirle que el día de ayer amanecimos con dos mil quinientas citas programadas en la plataforma. Pero además de esas dos mil quinientas citas programadas en la plataforma se atendió a ciudadanos y ciudadanos que acudieron sin cita. De tal manera que se le hizo el trámite a cinco mil trescientos treinta ciudadanas y ciudadanos y también se entregaron mil treinta credenciales para votar. Pero además hubo dos mil seiscientas noventa y cinco personas en fila que no se les pudo atender el día de ayer porque la infraestructura del módulo no lo permitía. De manera que... ¿Ya hablas con cita, presidente? No. A estos... A estos en particular a los que fueron sin cita porque el INE durante los diez primeros días de febrero atendió tanto a los que estaban con cita programada como a los que acudieron sin cita. A los que acudieron sin cita se veía un análisis que nosotros hacíamos porque luego hay como un veinte por ciento de los que programan cita que no van. Entonces, de tal manera que eso nos permitió maniobrar para atenderlo e inclusive ser más eficientes. De tal manera que estos dos mil seiscientos noventa y cinco que se formaron y que no los pudimos atender el día de ayer los vamos a atender hoy, mañana y pasado pero con estas características a ver si se me entiende con mucha precisión. De diecisiete módulos de cuarenta y uno van a atender hoy a mil ochocientos noventa y siete ciudadanas y ciudadanos que estuvieron formados ayer y que les dimos un turno un turno para que puedan el día de hoy y que ya tienen como un folio de pagar para atenderlos. Ya se les revisó la documentación inclusive ya nada más es cosa de que hacer para que les saquemos la fotografía la huella la firma digital todo eso, ¿no? De tal manera que esos módulos que son la mayoría son fijos o sea diecisiete de los veinte fijos que operamos o diecisiete de los cuarenta y uno totales que opera el INE pues no vaya van a estar atendiendo a esas personas que tienen turno nadie más puede ir al módulo más que los que tienen turno mañana solo quedan seis módulos que van a continuar atendiendo este a setecientos quince ciudadanas y ciudadanos ¿cuáles son esos módulos que van a estar ocupados? Eso es lo que le iba yo a preguntar ¿cómo le hace a la ciudadanía para enterarse saber qué módulo atiende uno y otro trámite? déjeme decirle esos 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 seis módulos son aquí en este en Morelia el de Salida Charo y el de Galería del Zapato es también el módulo del en Lázaro Cárdenas Michoacán en el puerto es digamos también un módulo en Jiquilpan perdón en perdón sí en Jiquilpan y este tenemos también el de los de Uruapan entonces nada más esos no van a estar este operando abiertos al siguiente trámite que va para que la gente no se haga bolas con esto el lunes ya podremos estar atendiendo a todos con el único trámite que queda libre que es el de reimpresión y que significa reimpresión que si extraviaste o perdiste la credencial te podemos reimprimir la credencial con los mismos datos sigue vigente el domicilio la residencia en sí sí o sea todo sigue igual o sea no cambia nada lo único que cambiaría es la foto pero no cambia nada la credencial porque a veces ya estamos más viejitos más canosos sí a ver este pero también a partir del día 16 de febrero se va a abrir la plataforma otra vez para operar con citas programadas de tal manera que invitamos a la ciudadanía que requiera el trámite de reimpresión a que a partir del día 16 de febrero busque nuestra plataforma en www.ine.mx donde está citas y ahí podrán hacer ya la cita y que se empezará a programar a partir del día 17 de febrero para que acudan al módulo sobre todo en estos tiempos de pandemia que hay que cuidar la movilidad y no generar conglomerados allí mismo hay información para la ubicación de estos módulos que operarán o algún teléfono porque no hay personas que no tienen internet si el problema es el internet entonces llamar al 800 433 2000 ahí les damos toda la información de dónde se encuentran los módulos de atención para únicamente el trámite de reinscripción también hay otro procedimiento que van a hacer los módulos en estos días que es la entrega de credenciales pero la entrega de credenciales está en función al recibo que les damos cuando van a solicitar o sea y en el recibo dice tu credencial estará disponible el día tal entonces ya ese día le invitamos a la ciudadanía que acuda de hecho ya invitamos a partir podría decirse de mañana a la ciudadanía que nos espera un poco para ir por su credencial mientras atendíamos estos primeros 10 días a un caudal de ciudadanas y ciudadanos que acudieron a los módulos híjole el trabajo no para y el trabajo está pero ahorita al 100% en todos los sentidos precisamente para que todos todos aquellos ciudadanos que están en edad de votar que ya tienen la credencial de elector y tienen que hacer algún trámite como lo acaba de mencionar pues cumplan con este compromiso que tenemos compromiso democrático en cada elección así es así es y bueno pues ya tenemos prácticamente listo el listado nominal aunque debo de decir un detalle que es muy importante la entrega de credenciales se va a cerrar el 10 de abril es el último día para entregar credenciales de los trámites que se solicitaron hasta ayer las reimpresiones que cuyo plazo va a vencer el 25 de mayo las credenciales se van a entregar a más tardar el 4 de junio entonces los módulos van a estar operando permanentemente de aquí a prácticamente dos días antes de la jornada electoral presidente y en el tema valga de aquellos aspirantes de los partidos políticos y demás que algunos luego ha señalado que hayan anticipo en este proceso este cómo están las denuncias las quejas o demás ante el instituto nacional electoral bueno ante el INE no tenemos realmente quejas este porque digamos al INE le toca tramitar estas quejas en el orden de las diputaciones federales hay una efectivamente del distrito 6 es la única que yo conozco en este momento pero no no hay no hay realmente una cantidad tan importante como la si la tiene el instituto electoral de Michoacán porque al IEM le toca el trámite de presuntos actos anticipados de campaña de candidaturas locales a la gubernatura a las diputaciones locales a los ayuntamientos a ellos es a quienes les toca ellos son los que tienen la precisión de este asunto de hecho en este momento pues estamos en intercampañas ya las precampañas acabaron las campañas empezarán el 4 de abril para las diputaciones federales y para la gubernatura hasta el 4 de abril aunque si hay un detalle que es importante tener en el radar que en el mes de marzo van a empezar a solicitar el registro de las candidaturas a gubernatura diputaciones federales diputaciones locales y ayuntamientos presidente hay una aquí una persona de nombre patricia herrera ramírez a quien le agradezco de verdad su comentario dice buen día el lunes todos los módulos trabajarán sería solo para una reimpresión por extravío si el lunes solo para reimpresión de hecho están trabajando desde hoy pero hoy nada más van a atender a los que tienen ya el turno establecido ayer como lo mencioné solamente o sea si ven gente en el módulo pues ya no se formen porque no los vamos a atender o sea solo se va a atender a los que tienen turno y el lunes y bueno realmente una gran cantidad de módulos a partir de mañana o sea con excepción de seis este ya empezarán a hacer el trámite de reimpresión y la entrega de credenciales para votar exclusivamente luego dice por extravío que documentos tiene que llevar dice si domicilio y todo es en lo mismo sí o sea acta de nacimiento comprobante de domicilio alguna otra identificación si es el mismo tiene que llevar el acta de nacimiento comprobante de domicilio y una identificación y alguna identificación con fotografía puede ser inclusive hasta el certificado de estudios ok ahí está con fotografía patricia eh eh luego dice bueno aquí está José M. Ochoa ¿cuándo va a haber de nueva cuenta borrón y cuenta nueva? pero de borrón y cuenta nueva ¿de quién o qué? eso no no existe en el INE si nos pudiera aclarar este no hay aquí no hay borrón y cuenta nueva o sea francamente a menos que este que se refiera a la mejora que comenzar con el trámite en todos los sentidos en todos los trámites no sé no sé si eso se refiere en sí José M. Ochoa todos los trámites van a reanudarse el 7 de junio pero solo después del proceso electoral después de la jornada electoral pero solo en aquellos módulos que no estén en las sedes de las juntas distritales porque en el sitio donde opera el módulo va a estar operando el programa de resultados electorales preliminares entonces digamos que para mayor facilidad hasta una semana después de la de la jornada electoral ya todo de manera normal el 13 al 15 más o menos el 15 ya se normaliza todo así es presidente yo le quiero preguntar cuál es su opinión por allí hay luego críticos actores en todos los sentidos que de oposición que critican a uno de una u otra manera a uno no a otro y en este caso al presidente de la república hay quienes dicen que el presidente de la república goza de privilegios y que ahora con su enfermedad y demás que goza de privilegios y que le quieren hacer juicio civil su opinión sobre este tema uy me está metiendo en aprietos pero lo que solamente le diría es que bueno están en su derecho de manifestación aunque aunque debo de decir que no conozco en la legislación un juicio civil yo tampoco yo tampoco efectivamente pero en este caso el presidente de la república digo desde mi muy personal punto de vista yo no sé por eso le pido su opinión como ciudadano si debe de gozar de esos privilegios porque es en un determinado momento pues cuestión de seguridad nacional su salud finalmente la salud del primer mandatario es un asunto de seguridad nacional ¿por qué? porque su falta generaría una crisis en donde tendrían que operar los órganos constitucionales digamos la cámara de imputados para nombrar presidente interino o convocar elecciones en fin o sea es un problema este sí significativo ¿verdad? por eso es un asunto de seguridad nacional en términos digamos apolíticos sino simplemente jurídicos presidente ¿algo más que agregar? bueno si hay algo muy importante que agregar este Pepe y y decirlo este el sábado pasado se realizó la primera insaculación ¿qué es esta palabrita media rara? ¿no? es un sorteo que se hace con base en el mes calendario del mes de agosto que se sorteó entonces se aplica este mes de nacimiento este mes de agosto al nacimiento de todos los inscritos en la lista nominal de electores este de cada sección de tal manera que se sortea o se selecciona con base en este en esta fórmula aleatoria que es un sorteo del mes al 13% de ciudadanos de cada sección de correspondiente a la lista nominal de electores de tal manera que ya sabemos quienes son esos 465 mil 218 ciudadanas y ciudadanos que serán funcionarios que les vamos a entregar en los a partir del día 12 o sea a partir de del del sábado propiamente de este viernes perdón viernes 12 les vamos a entregar la carta notificación a todos a los 465 mil 218 a través de quienes de nuestros mil 626 capacitadores asistentes electorales que fueron seleccionados y nombrados a partir de un procedimiento muy exhaustivo con examen con entrevistas con valoración curricular y la aprobación de los consejos distritales estos capacitadores asistentes electorales este son ya están en este momento capacitados por los vocales y también por los 277 supervisores electorales que también fueron nombrados en ese mismo procedimiento pero que tuvieron las más altas calificaciones de tal manera que invitamos a la ciudadanía que reciba a estos capacitadores asistentes que les van a tocar la puerta y que además están muy bien capacitados en el cuidado sanitario o sea hay protocolos muy específicos del uso del cubrebocas de manera permanente además ellos van a llevar careta van a estar usando constantemente gel antibacterial van a buscar estar siempre a metro y medio de distancia de la ciudadanía es más tendrán exhaustivos criterios de protocolos sanitarios yo creo que la acción de estos capacitadores asistentes electorales va a ser ejemplar para convencer a la ciudadanía del uso del cubrebocas que además aquí en el estado de Michoacán pues ya es de ley o sea ya hay una ley para obligar el uso del cubrebocas entonces recibanlos les van a hacer una plática de 15 media hora 15 minutos media hora en donde les van a explicar este por qué fueron sorteados cómo fue el procedimiento qué significa ser funcionario de casilla en fin o sea todos estos detalles este que para sensibilizarlos de ser funcionarios de casilla o en su caso saber si entran en alguna de las hipótesis legales para no ser funcionarios de casilla qué bueno que comenta esto presidente porque sí muchas personas que luego pueden ser sorprendidas o que simplemente no crean o no confían en el personal así es confían en nuestros capacitadores asistentes electorales estarán plenamente identificados si tienen dudas llamen al 804-33-2000 para notificar alguna incidencia de los propios capacitadores presidente muchísimas pero muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y por supuesto hablarnos de sistemas de interés porque el pues ya próximamente se acerca ya la fecha de este día pues valga democrático de elegir de manera democrática a todos nuestros funcionarios a todos los más bien los legisladores presentes municipales a todos aquellos que van a ocupar un puesto de elección popular así es mi estimado Pepe muchísimas gracias y buen día a todas y todos pues él fue el presidente vocal ejecutivo del instituto nacional electoral en el estado de michoacán alejandro david alejandro delgado arroyo y bueno continuando continuando con la información pues el presidente de los eeuu y hoy biden organiza reunión con líderes de empresas para tratar el aumento salarial allá en aquel país que dice se incrementará en un importante porcentaje fue dado a conocer que el presidente de los eeuu joe biden y la secretaria del tesoro janet se reunieron con directivos de grandes empresas para discutir su iniciativa para elevar el salario mínimo asimismo en su plan de ayuda económica de 1.9 billones de dólares que se debata actualmente en el congreso el mandatario demócrata incluyó una propuesta para duplicar la cantidad del salario mínimo federal a 15 dólares la hora para el año 2025 señalan que esta propuesta fue recibida por los ejecutivos que en particular en el caso de las pequeñas empresas objetan los costos adicionales en un periodo de baja actividad por la pandemia la administración de biden también argumentó la generación de un círculo vicioso incrementar la retribución que aquellos con los salarios más bajos generaría miles de millones de dólares en gastos de consumo adicional en bienes y servicios proporcionados por pequeñas empresas cabe mencionar que con esta propuesta se presenta como una media clave para combatir la pobreza informo para noventa grados berenicia suárez y bueno demócratas exponen su caso hablando pues ahí mismo de los estados unidos en el que acusan de incitar a insurrección a donald trump o sea continúa el juicio político en contra del expresidente de allá de los estados unidos en el segundo día del histórico juicio político contra donald trump demócratas de la cámara de representantes exponen su caso con la representación de argumentos en las cuales acusan al expresidente trump incitar a la insurrección nueve gerentes argumentan que el expresidente trump traicionó su juramento a la patria al incitar el ataque al capitolio el pasado 6 de enero por su parte la defensa del expresidente señaló que él no incitó a sus partidarios a la violencia y simplemente ejerció sus derechos de la primera enmienda los legisladores demócratas que actuaron como fiscales del juicio así como la defensa de trump tendrán cada uno 16 horas en el transcurso de dos días para presentar su caso después los senadores tendrán un total de cuatro horas para interrogarlos el pasado lunes con 56 votos a favor y 44 en contra se aprobó la constitucionalidad del proceso contra trump seis senadores republicanos votaron alineados con los demócratas a favor de la constitucionalidad del proceso pero aún continúa este juicio político informó para 90 grados Berenice Suárez y bueno luego del proyecto del presidente de la república de la reforma eléctrica dice que no cambiará ni una coma a esta reforma de acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó cualquier modificación a su iniciativa de reforma a la ley de la industria eléctrica que fortalece a la comisión federal de electricidad y afecta a las empresas privadas en especial aquellas que cuentan con energías renovables asimismo Andrés Manuel sentenció nada es muy sencillo lo que se está planeando durante su rueda de prensa mañanera en palacio nacional donde le preguntaron si iba a cambiar siquiera una coma del polémico texto por otro lado Andrés Manuel se refirió a la iniciativa que envió la semana pasada al congreso que debe discutirse en un plazo de 30 días para hacer de carácter preferente señaló que el principal cambio busca modificar el criterio del despacho eléctrico para priorizar la generación de las plantas hidroeléctricas y el combustible fósil de la comisión federal de electricidad empresa del estado sobre las centrales privadas de renovables y al último las de ciclo combinado no obstante la comisión de energía de la cámara de diputados convocó a un parlamento abierto el próximo jueves y viernes para que empresarios y activistas opinen sobre la iniciativa lópez obrador adelantó que sus legisladores ya tienen la línea a seguir informó para 90 grados berenice suárez francisco cervantes díaz presidente de la confederación de cámaras industriales convocó a los agremiados de la AEMAC a aprovechar la crisis que se vive para convertirla en oportunidades un ejemplo claro en el sector automotriz michoacán forma parte de una región importante ahora con las nuevas reglas de origen del temec con un 75% del contenido regional de los tres países méxico estados unidos y canadá que tenemos compromiso firmado en comparación al 62.5% del tratado anterior el acero utilizado en la fabricación de automotrices con contenido regional se abre la oportunidad al tener una de las acereras más importantes de méxico y del mundo anotó que ahora el 40% de los automóviles y el 45% de los camiones deben ser fabricados por trabajadores mexicanos que ganen al menos 16 dólares por hora es para tener igualdad por lo tanto resaltó méxico se encuentra en una oportunidad de oro y las cadenas de valor que se presentan hoy juegan un papel importante más al ser el cuarto país exportador de vehículos al mundo y el tercero en camiones pesados también añadió más de 40 productos de la industria michoacana deben de aprovechar y si bien michoacán ha sido reconocido por el mundo por sus grandes actividades económicas en el sector primario llamó a impulsar al sector secundario que también se ha reconocido por su industria acerera con información de patricia torre con información y ...de información, lo que le comentaba en el intro, de que el fiscal regional de Citaco, fiscal regional de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán, pues es señalado, denunciado públicamente por habitantes de aquel municipio, de comunidades de ese municipio, de obligar a ciudadanos a unirse al crimen organizado. Así lo denunciaron públicamente habitantes en un evento donde estuvo presente precisamente el fiscal regional de Citaco. En una reunión entre representantes de comunidades de Citaco y autoridades estatales y municipales, los primeros acusaron directamente al fiscal regional de la Fiscalía General de Justicia del Estado, Francisco Herrera Franco, de presionarlos para que los pobladores se unieran en un grupo delictivo y exigieron que al funcionario se le aplique la ley o que renuncie. En esta reunión participaron autoridades comunales y ejidales de Crescencio Morales, Carpinteros, Francisco Cerrato y Donacio Ojeda. Esta última vio al asesinato de 13 personas a mediados de enero pasado por la interrupción de un grupo criminal. Esta situación derivó en el levantamiento armado de citadas comunidades en autodefensas, acusando el abandono del gobierno, que en el caso de Michoacán encabeza Silvano Orioles Conejo y en Citácuaro debería hacerlo el actual candidato al gobernador, Carlos Herrera Tello, quien abandonó el cargo a siete meses de haber ganado la reelección. En un intento por desactivar este movimiento de las comunidades indígenas, autoridades municipales y estatales entablaron mesas de diálogo, encabezadas por Gustavo Arias, subsecretario de Gobierno de Michoacán, Francisco Herrera Franco, fiscal regional, Emma Rivera, delegada regional de la Secretaría de Bienestar Social, regidores del ayuntamiento, mandos de distintas fuerzas federales, estatales y municipales y servidores públicos estatales y municipales. Pero los acercamientos no resultaron como las autoridades esperaban, pues desde el primer encuentro que sostuvieron con los representantes de las comunidades, a finales de enero, los pobladores acusaron los vínculos del fiscal regional Francisco Herrera Franco con la delincuencia organizada. Ellos denunciaron que el funcionario opera para un grupo conocido como el Cártel de los Cristaleros, que en su vez estaría ligada con el Cártel de la Familia Michoacana, que opera fuertemente en los límites de Michoacán y el Estado de México. Informo para 90 grados, Berenice Suárez. Así como usted lo escuchó en la nota, pero ahora vamos a escuchar a los propios comuneros, a los habitantes, de voz, de viva voz, lo que le dijeron. ...que acabamos de enterarnos que están del lado de un cártel y que llegan a instruir a nuestro pueblo que se integre a un bando. Señor fiscal, asuma su responsabilidad como funcionario. Usted no tiene por qué estar llegando a los pueblos a decir, intégrate a este cártel. ¿Por qué hace eso? ¿Quiere que se aplique la ley? Que se aplique primero en usted, porque está incurriendo en un delito. ¿Por qué da esas instrucciones de que mi pueblo se integre a un grupo delincuencial? Tenemos pruebas y en su momento se presentarán. Ya estamos hartos de que ustedes como funcionarios se les nombra para que resguarden el territorio. ¿Y qué hacen? Se involucran con la gente que daña este país. Y ahora sí, quieren aplicar la ley. ¿Y a ustedes quién se las aplica? De sus actos. Nada más. Espero que no por haber hablado aquí nos pase lo que le pasó a los de Ayotzinapa. Ya no puede uno hablar porque luego la represión y el mismo funcionario que lo debe de cuidar a uno es el que lo manda a desaparecer. Así como usted lo escuchó. Y esa es una parte nada más. Una pequeña parte de todo lo que le dijeron a el fiscal. Allí, al fiscal regional de Citacoro, Michoacán. Nada más en su cara. Pero bueno. Y bueno, y por ese motivo nos citan, nos incluyen en una carpeta de investigación. Me da risa, me da risa. Pero bueno. A bien, aplastante ventaja de Morena y PT en encuesta sobre la elección de gobernador en el estado de Michoacán. En la segunda semana del periodo de intercampañas, el candidato de Morena, PT, Raúl Morón, supera en las tendencias del voto por 10 puntos a su adversario más cercano, Carlos Herrera Tello, exsecretario de gobierno de Silvano Aureoles. La medición por partido da una ventaja todavía más amplia a la alianza Morena-PT, ya que tiene 44.6% de la intención del voto por encima de la coalición PRD-PRIPAN, que obtiene 28.3% de las preferencias de los encuestados. Ya son cuatro encuestadoras distintas que ubican en primer lugar al ex Edil de Morelia. Desde el 13 de enero que se publicó el primer estudio post-elección de precandidatos de la alianza más fuertes, Raúl Morón, se ha posicionado como el favorito de los michoacanos. En el estudio de Moscópico, publicado el día de hoy por Factometrica, el candidato del partido Quinta obtiene un 43.1% de preferencia electoral, mientras que Carlos Herrera Tello, candidato del PRI-PAN-PRD, solo tiene el 32%. Según este mismo estudio, la popularidad de Raúl Morón creció este mes 1.7%, mientras que la de Herrera Tello solo creció 0.4%, a pesar de que el silvanista sí realizó precampaña. Y el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán amonesta a Luis Navarro por indebida promoción de su imagen y actos anticipados de precampaña. Por actos anticipados de campaña y la indebida promoción de su imagen, el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán censionó al empresario Luis Navarro García en censión virtual desarrollada la tarde del pasado martes 9 de octubre y de acuerdo con Alma Rosa, Baena, Villalobos, magistrada ponente del procedimiento especial sancionador promovido por el Partido Acción Nacional por actos anticipados de precampaña, se declaró la existencia de una conducta denunciada que consiste en la indebida promoción de la imagen con fines electorales, por lo cual su punto resolutivo segundo sancionó al denunciado con amonestación pública. A partir de la valoración conjunta de este tribunal, de acuerdo con la magistrada, está acreditada la exposición de siete espectaculares, donde aparece la imagen en nombre de Luis Navarro, con el logotipo de la leyenda Morelia nos toca, está acreditada la existencia de tres videos soportados en redes sociales, así como enlaces de publicaciones del 2 al 10 de octubre del año 2020, respecto a la promoción del nombre e imagen. Respecto a los actos anticipados de campaña, refirió que de acuerdo a las disposiciones legales, todas las personas que comparten para ocupar encargo público de elección popular, deben de sujetarse a los tiempos establecidos legalmente para solicitar el apoyo ciudadano a fin de no generar ventajas indebidas en beneficio de alguno de ellos. Explicó que si bien no existe un llamado literal al voto a través de las palabras, es claro y evidente que la frase Morelia nos toca, insertada en los espectaculares colocados, busca posicionarse frente al electorado en una demarcación limitada como lo es el municipio de Morelia. Con información de Patricia Torre, reporto para 90 grados, Berenice Suárez. Y la inseguridad imparable, la inseguridad que no para. Los asesinatos continúan y en este caso los feminicidios. Asesinan a una mujer en la capital michacana. La madrugada de este miércoles sujetos que portaban armas de fuego de grueso calibre asesinaron a balazos al tesorero de bienes comunales de la población indígena de Tarecuato, municipio de Tangamandapio, para después darse a la fuga con rumbo desconocido. Al respecto, se dijo que al fin de las cinco horas, personal de la policía michoacán, policía indígena de la citada población, fue alertada sobre detonaciones de armas de fuego sobre la cartera Estatalja con a los reyes a la altura del kilómetro 30. De inmediato se movilizaron al lugar los agentes de la ley y justo en el lugar conocido como La Trasquila, localizaron a un hombre sin vida, el cual presentaba múltiples lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, por lo que delimitaron la zona bajo los protocolos correspondientes a la cadena de custodia. Minutos después, se confirmó que al final respondía al nombre de Juan G.S., el cual se desempeñaba como tesorero de bienes comunales de la población en mención. Así te arribó personal de la Fiscalía General del Estado, quien procesó el escena del crimen donde embaló varios casquillos percutivos calibre 7.62x39 útiles para el rifle de asalto AK-47, mejor conocido como cuerno de chivo. Tras esto, el cadáver fue llevado a semifo local de Zamora para los exámenes de rigor. Asimismo, agentes de la Policía Ministerial trabajaron en la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer el hecho lo más pronto posible. Cabe señalar que habitantes de la comunidad de Tarecuato mantuvieron cerrada la carretera Jacón a los Reyes y retuvieron camiones de carga, así como autobuses y camiones repartidores de varias empresas para exigir justicia en este homicidio. Con información de la redacción para 90 grados, Gustavo Ruiz. Bueno, esa nota fue del asesinato de un funcionario comunal allá en Tangamandapio, Michoacán. Y ahora sí, acompáñame a ver esta nota. Asesinan a una mujer en la capital michoacana. Por causas hasta el momento no determinadas, una mujer fue asesinada a balazos en el fraccionamiento Lomas de la Maestranza de la ciudad de Morelia. En el ataque, un vecino de la zona resultó lesionado por una bala perdida. Con este hecho criminal, suman ya 45 personas asesinadas en el año en esta ciudad capital del estado, 9 en febrero. Al respecto, por información recabada en el lugar de los hechos, se supo que este mediodía de miércoles al filo de las 11.40 horas, una mujer se encontraba esperando el camión en las afueras de la propiedad marcada con el número 542 de la calle de La Cañada en el fraccionamiento Lomas de la Maestranza. En un momento determinado, bajo circunstancias no precisadas, un sujeto disparó en contra de la mujer, la cual cayó abatida por los impactos de armas de fuego al tiempo que el agresor se daba a la fuga. Asimismo, como resultado del ataque, un vecino de la zona resultó lesionado por una bala perdida. Acto seguido, se solicitó la intervención de las autoridades policíacas y servicios de emergencia, quienes auxiliaron al herido del cual fue llevado a un hospital. Situación por la que se acordonó la zona y se dio parte a la representación social. Acto seguido, se constituyó en el lugar personal de la unidad de servicios pericial y escena del crimen, así como elementos de la unidad especializada de investigación y persecución del homicidio doloso, quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo, el cual fue llevado al seméofo para los efectos de ley. Para 90 grados, Gustavo Ruiz. Una agencia australiana confirma un tsunami tras sismo de 7.7 grados allá en el sur del Pacífico. La oficina de meteorología en Australia confirmó un tsunami después de que un sismo de magnitud 7.7 sacudiera el sur del Pacífico en la tarde de este jueves. El Servicio Geológico de Estados Unidos, que vigila la actividad sísmica mundial, situó el hipocentro a 10 kilómetros de profundidad bajo el lecho marino. El mismo organismo localizó el sismo a 413 kilómetros al oeste de Bao en Nueva Caledonia y a 413 del noreste de Tafao en Banatau. El sistema de alertas de tsunami del Pacífico informó de potenciales olas entre 30 centímetros y un metro a las costas de Nueva Caledonia y Banatau y Fiji. Pese a denuncias de autoridades mexicanas, Cristis subastó piezas prehispánicas. La casa de subastas Cristis subastó el martes pasado en París, Francia, un total de 40 piezas arqueológicas de las cuales 33 se presume son de procedencia azteca, tolteca, maya, mixteca, totonaca o totehuacana. En la subasta llamada Quetzalcoatl, Serpiente Emplumada, se vendieron platos, vasijas, estatuas, máscaras, entre otros objetos, los cuales se compraron hasta en 500 mil euros. Una pieza que destacó en su venta fue una estatua de la diosa de la fertilidad proveniente de Veracruz que fue fabricada en el clásico reciente entre 600 y mil años antes de Cristo, pese a que autoridades de México habían expresado su rechazo e incluso, aunque a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia se había presentado denuncia ante la Fiscalía General de la República y también se había solicitado a la Casa de Subastas que demitiera la venta, la petición fue ignorada y la Casa de Subastas en París puso a la venta piezas arqueológicas provenientes de México. Cristis calificó la subasta como transparente y legal, asimismo, expresó que la venta superó sus expectativas al haber recaudado más de 2.5 millones de euros, la mayor suma de arte precolombino de Cristis en París. Según expertos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en la subasta también hubo piezas no auténticas las cuales son consideradas artesanales pero no arqueológicas. Desde hace una semana que se anunció la venta, el gobierno de México advirtió que la comercialización de bienes arqueológicos es un delito conforme a la legislación mexicana e intentaron frenar sin éxito esa subasta y lamentablemente no es la primera vez que esto ocurre. Con información de la redacción para 90 grados, Gustavo Ruiz. Pues hemos llegado, hemos llegado al final de una audición más de Noticieros 90 grados. No sin antes quiero mandar saludos a los niños especiales a Patricia Herrera Ramírez, a José M. Ochoa, a C.M. Iberdía, agradecerle con mucho cariño y respeto también en su comentario. Dice, saludos. Buen día, licenciado. Dice, José, ánimo, bendiciones. Hoy los gobiernos nos quieren callar y no lo van a lograr. Ánimo, ánimo. Le agradezco, de verdad, con mucho cariño y respeto también en su comentario. Saludos a Ana Lidia Figueroa y agradecerle también en su comentario. Dice, buenos días, buenos días para todos. Dice, Acerete, Acerete Aromi, dice, bravo por el señor, ahora debe de cuidarse de que no muera o lo destituyan de su puesto. Refiriéndose al señor que hizo la denuncia pública, los señalamientos públicos allá en Zitacoro, Michoacán, en contra del fiscal regional de allá, de este, de esta localidad, de este municipio, del oriente del estado. Lo esperamos mañana, mañana y a viernes de 7 a 8 de la mañana y de 8 a 9 de la noche. Recuerde, lávese las manos constantemente con agua y jabón, utilice gel antibacterial, cubrebocas, careta de ser posible, guarde su distancia, cuídese y cuide a los suyos. Yo soy José Maldonado, está usted bien informado. ¡Gracias!